What's up little langers? Porque Marvel no ha dicho nada, no se ha dicho que ya se terminó de editar la película, no han salido imágenes promocionales como siempre, recordemos que cada vez que se va a estrenar un thriller siempre, siempre, siempre salen imágenes de lo que sea, y esta vez yo no he visto ninguna sola imagen y ni siquiera he visto ni una sola oficial, además seamos sinceros, ¿quién había escuchado de esa fuente alguna vez conectada con Marvel? Sabemos de Jimmy Kimmel de Good Morning America, pero de esa cuenta, hell no. Amigos y amigas, Avengers 4 es la segunda película más grande de Marvel después de Avengers Infinity War, no creo que de la nada digan, saben que mañana va a haber tráiler, se preparan y sin ninguna imagen promocional, no creo que pase eso, además estamos a 5 meses, Marvel es capaz de sacar el tráiler un mes antes solamente para evitar spoilers y para generar muchísimo más hype del que ya hay, así que no nos emocionemos de más si no vemos nada oficial, sí, yo sé que hoy hace un año se estaba estrenando el tráiler de Infinity War, pero vamos, no es lo mismo, Avengers 4 parece tener más personajes, así que no creo que repitan patrones esta vez, aunque sí déjenme decirles que los rusos subieron unas historias a Instagram en donde dicen que va a haber hoy un evento en el que va a haber un screening especial de Infinity War y posterior a eso va a haber un Q&A, pero solo eso, o sea, no se habla sobre un estreno de un tráiler y honestamente si vas a estrenar algo, hablas de ello, así que no amigos, no se emocionen, yo creo que todavía no va a salir el tráiler, si tenemos suerte en diciembre, sino hasta enero del próximo año, es más, todavía ni siquiera tenemos título confirmado, con eso les digo todo, guardemos el hype, no lo desperdicien, y como lo dije, este fue un video súper hiper rápido, bueno, no sé si se está tan rápido, pero bueno, anyways, besos como chava, nos vemos en el próximo video, chau, bye.